Melodías en tus dedos Nos harán resonar Tras la pausa de ese acorde Solo aspiro a elevarme Un último roche Un subito respirar Un latido invernal Al juntarme se oirá Como un acorde En un tono irreal Tras la pausa de ese acorde Solo aspiro a elevarme Un último roche Un subito respirar Como un acorde en un tono irreal Como un acorde en un tono irreal Como un acorde en un tono irreal Como un acorde en un tono irreal